Hola, Cotrencito, Cotrencita, soy Cotrenso y hoy como ves en el título del vídeo te voy a enseñar a A cómo conseguir el detector de Born en Pokémon Esmeralda, Rubí y Zafiro Y bueno chicos, para conseguir el detector de Born, obviamente vas a tener que llegar a la ciudad alborada En este vídeo de aquí arriba te enseña a cómo llegar hasta allí Y bueno, después obviamente de estar en la ciudad alborada, vas a tener que ir justo para la derecha, ¿vale? Obviamente ya estoy en el centro Pokémon, pero vas a tener que ir justo para acá por la derecha Aunque después obviamente de pasar esas casas de árbol, vais a tener que ir, obviamente, a la ruta 120 En la ruta 120, ¿vale? vais a tener que ir justo para acá abajo Es donde obviamente nos vamos a encontrar aquí con un puente y en este puente está máximo ¿Por qué está máximo? Pues obviamente porque nos va a enseñar a cómo quitar literalmente Que bueno, obviamente estamos viendo un Pokémon invisible que es un tecleo Y aquí, ¿vale? Obviamente pues eso, obviamente vemos a los Pokémon invisibles y a las cosas en general invisibles Así que bueno, obviamente después de esto, literalmente ya nos da, nos da el detector de Born Y nada, ya aquí obviamente termina el tutorial Espero que te hagas el vídeo, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta pronto!